Mujeres en el Arte y lo organizamos con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Belville. ¿Cuándo va a ser y en qué horario, Berta, en primer lugar? Bueno, va a ser el próximo domingo, 24 de julio, a las 19.30 horas, en el Salón Municipal Walter de Navasio. ¿Qué es lo que se tiene previsto? Bueno, como la palabra lo dice, queremos que se conozca y reconozca a las mujeres en todas las expresiones artísticas en la ciudad de Belville. Literatura, Danza, Música y Pintura. ¿Va a haber exponentes femeninos en todas estas especialidades? Todos exponentes femeninos, sí. Por eso el título de Mujeres en el Arte, para que se conozcan todas las cosas que se hacen en la ciudad a nivel cultural. ¿Con qué artistas se van a contar? Bueno, en literatura va a estar Graciela González, comentando su libro Cuentos para el fin de semana, que a mí personalmente me ha emocionado mucho y me ha gustado mucho, porque son las vivencias que tenemos todos. Quién más, quién menos de su infancia, de su juventud. ¿No? Muy lindo. Y va a estar Verónica Licari, con sus poesías, que yo digo que las escribe desde el alma, porque son muy lindas, todo muy dulce como es ella. Y en cuanto a música, va a estar Silvia Rodríguez, Arianna López Cagdevila y va a cerrar Malimelano. Y se va a hacer un homenaje a la profesora Isabel López de Buc, porque consideramos que ha sabido dejar su impronta, ¿no?, en la ciudad de Belville, en todo lo que se refiere a arte y cultura. Y en pintura va a estar la profesora Josefina Garrone, la señora Esther Manzi, Graciela González, que es multifacética, y Mercedes Capelli. Y quiero, si ustedes me permiten, aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las mujeres de la ciudad de Belville a acercarse al Consejo Municipal de la Mujer, que nos reunimos en el Salón de los Intendentes, o en la Sala de Intendentes, que se llama, que está en la planta alta del Palacio Municipal, todos los jueves a las 21 horas.